Bienvenidos al Simposio Internacional Virtual de Urología, un paseo por la historia y el arte. Sus directores, doctora María Malén Pichuan del Instituto Metropolitano de Rosario y el doctor Fernando Cenice de la Ciudad de Tucumán, nos invita a disfrutar de las conferencias a cargo de el doctor Francisco Viola, doctor Osvaldo Massa, doctor Xavier Sierra Valenti. 9 de octubre, 15 horas, Argentina. 9 de octubre, 15 horas, Argentina. BuroSalud nace como una necesidad que vimos en un grupo de colegas burólogos. Notamos que a pesar de que la plaza tucumana tiene muchos y muy buenos burólogos, nos estaba faltando reunir a un grupo que quisiese realmente abocarse a transformar la práctica nuestra, no solo desde lo asistencial, sino también en lo que hace a la docencia y a la investigación. A partir de los primeros días de enero, que con motivo de esta reunión en BuroSalud de este grupo de profesionales, estamos poniendo a disposición de la comunidad de Tucumán y de todo el noroeste argentino, y que creemos que va a ser de un alto impacto por su característica, porque realmente es un equipo que ha demostrado en muchos estudios clínicos, sobre todo tiene un premio de la Asociación Europea de Neurología, en el cual habla de las bondades del tratamiento como una opción más en el tratamiento de la disfunción aléctil. Vulgar Oroño es una importante arteria de Rosario, distinguido por su valor arquitectónico. Allí, en una antigua casona considerada como patrimonio histórico, se asienta el Instituto Metropolitano de Urología. Primer Instituto Privado de Urología Multidisciplinario de la Región Hoy, con amplias inversiones en infraestructura y tecnología de alta complejidad, el Instituto Metropolitano se posiciona como un centro médico de excelencia, destacado por la calidez humana, diagnóstico certero, el valor de la ética y la confianza, el profesionalismo médico. Bienvenidos al Instituto Metropolitano. Todas las soluciones urológicas en un solo lugar. Hasta las noticias . Ahí, hasta la próxima. CC por Antarctica Films Argentina